Y... ¡Hola chicos! ¿Qué tal? Estamos de regreso en otro video vacíos y estamos de regreso con una videoreacción Una videoreacción que como están viendo en el título, bueno, no se ve bien porque no acomode bien la ventanita Pero bueno, dice que es una recopilación de los Best of Coffee Dancing Memes Compilation o el último meme que se ha puesto de moda de los negritos bailando en el ataúd Que bueno, pues, sabemos nosotros los que amamos los memes que son un ching... Ya es la copia de la copia de la copia de todos los memes, nada más que cambia la canción y cambia pues todo Pero pues al final es el mismo concepto de ya valiste verga, lo vimos con el Tubi Continued, lo vimos con el... Y no me acuerdo cuál es más Pero lo hemos visto varias veces en varios memes ya que han pasado a lo largo de los años Vamos a darle en play en 3, 2, 1... Ah, video del original en la descripción, 3, 2, 1, ya No puedo creer que haya gente que le guste cachetearse, a mí me pegan y me enojo Con tantito que me hagan me enojo O sea, solo me gusta la canción Como tal no es... no es algo gracioso ¡Hola, shit, man! Oh my god La naturaleza reclamando lo suyo ¡El virus son ustedes, humanos! ¡Ah, Numa! Güey, qué mala suerte que tener para que de todo el huecote te avientes al mismo lugar que donde están esas huellas Que ese no estuvo tan bueno Hasta pusieron en blanco y negro a los de estos porque pues como que no vale la pena, ¿no? Qué cruel, así quiero ser como mi padre, como padre Sí, ahora el viejo, dale, 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 uh Uy, qué sueño de hocico, el pendejo Uy, viejísimo, cuando fue el icebukechón Qué flow tienen los negritos ¡Hola, shit! Ok, esto ya son... Ya son memes... Viejitos Ya son memes ya pasados de modita O sea, ya los hemos visto muchas recopilaciones Pero por la... ¡Oh, la verga! No me acordaba de eso, pensé que les daba una nalgada Este... Pero nada más le agregan el de este, ¿no? ¡Ah, qué profesional ese hombre! ¡Oh, shit, man! ¡Ru! ¡No, no! ¡Ja, ja, ja! Eso no lo había visto El concepto del video está chulo Bro, Ibai Ibai ruso ¿Cómo amo Ibai? A ese vato Yo creo que con una cachetada que me dé Me... Hace girar mi cabeza a 360 grados O sea, está... Está muy cabrón este güey ¡A la verga! Se le dio una sonrida Ese güey es amargado Pero los demás... Nice ¡Oh, shit, man! ¡Oh, oh, oh! ¡Shit, man! ¡Oh, oh, oh! Ok ¡A la verga! Güey, qué foco ese vato Sí lo había visto ese Pero me sigue sorprendiendo Es como que, güey Vas tú tranquilo en la combi Y... Te pinches pumegan ahí Con... No me lanzallamas ¡Eh, perro, eh! ¡Ostras! Eso está... Bueno, yo... ¿Quién soy, verdad? Está semitiquísimo El de los pinches leonas Leones Pero miren qué flow Qué swag Qué todo Tiene esos pinches negrillos ¿Eh? ¿Qué es eso? ¡Una tortuga! Amo las tortugas Soy fan de las tortugas ¡Hala! Vean que está Una pinche tortuga Mutante ¡Ja! ¡Mira cómo va! ¡Ah, sí! ¡Mira cómo va a entrar Su pinche cuerpecito! Ah, creo que sí Lo vi Lo está persiguiendo Un perro, ¿no? O una pantera O un león Algo grande O algo muy Ja, un pinche leopardo O guepardo No sé qué chingado sea Vamos a continuar A ver qué tal Otra vez Estos vatos Bro, es que Es que Su mano Su mano es mi coro ¡Ostras! Ok Es que neta Su mano Yo creo que me ponen así Yo creo que me ponen así Ah, como Shwerk A Fiona O a Burro Lo pone así Ok, este es el Carmen Máxima expresión A ver Ah, ese es mi tiquísimo Hermano Bro, es que Vean esas manos No solo es mi cara Es mi cabeza completa Sus manotas Bro, es que Es Para fliparlo Ah Yo así me he caído Así de cuello Y se siente de la verga Hasta sientes que te vas a morir Porque te va como que Porque te va el aire bien cañón Hola, buena tarde Holy shit Güey, yo no sé Que en la estación Si no sé Que en la estación No sé si en la estación En mi carro Oh, es mi tiquísimo Güey Hemos hecho un chingo De edits Con esa cabinchetín Es un pinche video Ok Muy normal En ese meme Eso es tener Muy mala suerte Y muy malos cálculos Bueno, no Más que nada Más mala suerte Mucha mala suerte Bro Vean eso Puede Doblar un chingo su mano No mames Le pudo haber Cortado los ojos Por los pupilentes Porque esas madres Son de cristal De video O plástico Pero como que ¡Hala! Ese güey Tengo carrerilla Que me lleve la verga Bien Güey, no Yo siempre he tenido Incognita Hace ese tipo de videos Sobre bebida ¿No? Pinche putazo En la cabeza Que le dio la llanta Güey, sujeta Ok Ok En 8 bits Y en Minecraft Me gusta muchísimo más El pinche El pinche Ah, cabrón Hola My god Pobre doggie O sea Te vas a casar A la una Te vas a casar A las 5 de la tarde Y a la una Estás dando cachetadas Para llegar acá Bien vergadas ¿No? ¡Ostras! Tío El nuevo flash Ya lo tenemos El flash En la vida es real Bro Todas mis compas Borrachos No es nada nuevo Tome su like Bueno, hombre Bueno, no le voy a dar like Ustedes cállense Ya fue todo ¿Por qué? ¿Por qué me enseñó Una viejita? Eh 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 Ah Vieron ese pinche flow Que me cargo Bro Bueno, chicos Aquí voy a dejar El video de hoy Si te gustó Déjenme un like Compartirlo con tus amigos Y suscribirte al canal Para más videos Y no olvides seguirme En mis redes sociales Que estarán apareciendo En la descripción De estarán apareciendo En la pantalla Y no olvides darle like Compartir, comentar Y suscribirte Y si llegamos a la meta De 5 likes Como ya es costumbre Bueno, nunca llegamos O sea Es puto Este Vamos a continuar Con viendo videos random Y si ustedes quieren Bueno, random O lo que sea Si ustedes quieren decirme Que reaccione a tal cosa No me importa Que ASMR Batallas de freestyle Videos así Tik Toks Eh Chingadera y media Yo estoy dispuesto a verlo Aunque pierda dignidad No me importa Todo sea por visitas Por cumplacerlos a ustedes Y lo dicho Espero les haya gustado Un besote Y nos vemos En el siguiente Gameplay Bye 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 A más Bye bye Disney Mis amigas Puchas Poniabased Bye bye